Hola Cigres, ya estamos en Vera del Moncayo a hacer la Hércules Strain BTT 10-11 graditos, buena temperatura Bueno, vamos al lío 7, 6, mucha fuerza a todos, 3, 2, 1, arranca la Hércules Strain BTT ¡Que no os pueda el ansio vivo! Y aquí es donde empezaba posiblemente la que es hasta ahora la carrera más bonita que he hecho O sea, la organización perfecta, unos parajes increíbles, unas subidas de vértigo, incluso con alguna pared Y sobre todo, unas bajadas con unas trialeras brutales Bueno, y sin más, os dejo con el vídeo, chicos ¡D condensaciónечense! Muy期益 ¡Gracias! 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 ¡10 km! ¡A un sitio guapo! ¡Vaya vistas! ¡Ven a la pena que he subido! ¡Porque joder! ¡El momento está para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Señor de Vino… ¡Vamos! ¡No nos end Unf growing! ¡No nos dañamos! ¿Á, ¿ zapatése? ¡No nos dañamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me si Chinese telepline ¡There is No activating himself road mai! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, cuadrilla, saludad! Luego salimos en el vídeo. ¡Qué bonito ha sido ese rato de bajar! ¡Qué paredón, macho! ¡Ojo a la peregrinación, eh! ¡Qué pasada! Además, es que no te lo esperas. Vienes de la bajada, entras en la curva y ¡pam! ¡Qué pasada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Ya tenemos la primera hostia de la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!